¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, ¡muchos besitos! Y en el vídeo de hoy os traigo un haul, tengo compritas que me han llevado últimas, tengo cositas para muchísimas cosas de Decarlo, bastante grandes, una bolsata grande de Shein, que lo he comprado yo, que este no es colaboración, esto lo he pagado yo con mi dinero, que me gusta decirlo siempre, es que yo compro muchísimo en Shein, aunque también hay vídeos que ellos me mandan las cosas, pero en esta ocasión lo he comprado yo, así que si no te quieres perder este super haul variadito de las últimas compras que me han llegado, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, la primera cosa que vamos a estar viendo, las cositas que le he cogido a mi niña en Decarlón, le hacían falta muchas cosas y quería que fuese muy cómoda, así que voy a ir rapidito, porque luego ya me meto de lleno con Shein, que ahí hay cosas muy interesantes también. Bueno, le he cogido estos calcetines porque se ha apuntado al letismo y le he cogido estos calcetincitos de correr, ha costado 3 euros y algo y trae dos pares, en azul marino que es un color básico, y para las zapatillas los calcetines que son de correr pues es que le agarra aquí en el empeine, le agarra mejor el pie y no lo lleva suelto y como que la pisada la hacen mejor. Luego las zapatillas, yo no sé vosotras, vuestros niños en esta edad, si las rompen, pero mi niña parece que son las zapatillas de usar y tirar, que se las pone y al día siguiente las tiene rotísimas todas por aquí por la puntera. Le he cogido estas que me parecen buenísimas, la suela es antideslizante, de goma que agarra bastante bien, la pisada es bastante buena, los cordones de goma, este cierre es de velcro y me han costado, son las más económicas de Calón, me ha costado 8 euros con 99, súper económica, el número 29 tiene ella y para como yo digo que las pone de usar y tirar es que le tengo Adidas, les tengo Nike, les tengo las Convert, zapatillas que me cuestan 60 euros y es que de verdad me da una lástima que no puedo. Y pues a partir de ahora le voy a comprar así económicas, que sean buenas pero económicas, porque no penséis que las Nike o las Adidas es que son de piel de elefante ni de nada, estás pagando la marca pero las zapatillas de tela, igual que estas que valen 8 euros. Yo lo que me fijo mucho es en la suela que sea antideslizante y que agarre bien, que no se resbale y no se caiga y que al correr la pisada pues la lleve firme y estas la tienen, 8 euros 90, muy muy recomendable, las tenéis también en negro y blanco, yo se la he cogido Gris Fusia que me encanta. Luego le he cogido esta chaqueta corta viento que no puede ser más bonita, no puede ser más bonita, lleva su capucha, lleva este estampado que no sé, como de montaña, de... A mi niña le queda el pelo perfecta, preciosa, por dentro ya veis que es como de... Es corta viento, como chubasquero, esto no abriga mucho, pero es que ya os digo ahora para lo que lo quiero, aparte que para el entretiempo le viene genial para vestir así como en capa, yo he cogido la talla 5 o 6 años, mi niña está bastante alta pero le queda súper bien, lleva el gorrito por si algún día de lluvia, abriga bastante porque sube mucho aquí al cuello y ya os digo que es chubasquero, quita viento, quita frío, pero no es de estos gordos, gordos, como regordos. Entonces quería uno así, exactamente así, había rosa, había fusia, había morado, yo lo he querido este azul marino que me parece que combina con todo, muy sufrío, para el día a día y esto es ropa para el día a día, para el cole, así que muy recomendable. Luego lo he comprado también, que esto no es de niño, pero se lo he comprado, son unas bragas de estas que sirven de pañoleta, sirven para el cuello, sirven para la cara, sirven para todo y yo lo quiero pues para cuando vaya al atletismo a correr, que lleve su cuello calentito y para el colegio también, pues que lleve el cuello abrigado, aunque luego la manga la lleve finita porque están corriendo, pero el cuello siempre abrigado que es de donde más te refrías. Así que esto se lo coge también 3 euros y algo. Estas salen las térmicas que iba exclusivamente a por esto, se la he cogido talla 8 años y le están perfectas, o sea, esto es para que quede muy pegado, yo no lo sé, pero a mi niña le queda perfecta, demanda quizá un pelín, un pelín un poquillo más larguilla pero como se queda remetido, pues no se le, no le queda feo, no le queda pequeño y es que están las tallas súper agotas y aunque sea esta de 8 años se la llevo. En verde menta, esto abriga lo que no hay en los escritos, sale a 9,99, abriga muchísimo, entonces yo lo quiero para que vaya con sus mallas, esto, esto y el chaquetoncillo encima. Lo que digo, esto abriga muchísimo, es camisetas para la nieve, entonces abriga mucho para que cuando tenga que correr o lo que sea no vaya tan, pues ni tan despechereta ni tan abriga con una pola, que la chiquilla luego se recuece porque están haciendo deporte y que luego enseguida pues se ponga su chubasquerito que le quita el viento, le quita el frío, si ha sudado pues le quita eso de que le dé la rasca de haber hecho deporte y está genial. Mira, más cosas que le he cogido, esta salía a 5,99, es una básica, es sudadera normal, pero este tono rosa, melocotón, no me puede gustar más, se lo he cogido también talla 7-8 años, le queda perfecto, yo me fijo mucho en los centímetros, más que en la talla. Le queda perfecta y me parece monísima para con sus legs y sus deportivas, para básica, para todos los días, va guapísima al cole y muy económica. Muy bien. Luego le he cogido este cortaviento, que esto ha sido más un gusto mío, porque más encantado, más que paella, porque esto ni abriga, ni esto nada, pero le sirve para ahora, le sirve para luego, para la primavera, lo mismo, talla 7-8 años, esto es papel de fumar, esto es nada, esto es como por llevar un adorno encima, ya os digo yo, pero es que me encantó, me enamoró a mí y se la cogí, esto salía a 14, 15 euros. Lleva las chubas, la gorrita, el gorrito, y es como una sudadera así, pero es que el color este, como naranjaíta, fosforito, es que no me pudo gustar más, y la vi allí puesta y digo, esto se lo llevo yo a mi niña, porque no había una para mí, si no también me la compro. Pero me encantó para ella, para todos los días, para ir vestida encima de las polares, que no se vea como que lleva la camiseta, estas térmicas, que no se vea que va en camiseta, y esto como que le viste encima un poquito más, pero esto no hace nada, ya os lo digo, que es que es papel de fumar, pero me gustó mucho, me encapriché y se lo traje, me gustó muchísimo. Luego, ¿qué le he comprado? Me he dado cuenta que es malla rosa, malla grisecillas claras, malla en crudo, luego la niña viene del colegio con las rodillas negras, negras, y yo nada más que frotar, y comprar productos para quitar las manchas, y dejarme la uña allí pegar el cepillo limpiando, y eso es una esclavitud. Así que para todos los días para el colegio, mallas negras, que si se mancha más de grasa, menos de grasa, todo eso se lava y no se ve, porque es negro. Pero es que estoy harta de estar limpiando manchas, y está en una edad que es que tiene 4 años y medio, que está en una edad que es que viene, destroza las zapatillas, la ropa súper sucia, y yo no hay que ser esclava de la vida. Así que le he comprado mallas negras súper calentitas, con cinturilla de goma, más básicas, pues le he comprado esta, le he comprado otra exactamente igual, y le he comprado otra más, como más de licra, más chic, pues le he comprado 3 mallas negras. Como tiene ahí otras 2 más, digo con 5, ya tiene para tirar todas las semanas, para cambiarle todos los días de la semana, luego a la lavadora todo y punto. Y en el fin de semana da tiempo a que se seque. Mallas por un tubo. Y además esto, el papa si la tiene que vestir no se complica, pantalón negro, parte de arriba, del color que sea, su chubasquero encima, y la niña va guapísima, bien vestida, cómoda, y yo no tengo que afrotar. Y aquí contentos todos. Luego le he comprado estas mallas que me gustaron muchísimo, que son con los detalles naranja, foforito, porque ella ya tuvo el año pasado la sudadera de este color, el chándal completo, y me gustó mucho. Este año se lo hemos cogido en otros tonos. Y esto lo mismo con luego con su chaquetilla, o con esta en color naranjita que le he cogido, también le pega mucho. Me gustan muchísimo, son colores muy combinables y para cambiarle. Y térmicas también le he cogido esta, os voy a enseñar a otra en verde menta, y le he cogido esta también, rosa, flúor, foforito ahí, bien cantosa. Lo mismo, para que así vamos al parque y que la vea desde lejos. Y que, pues eso, que va calentita y son colores que a los niños pues le quedan bonitos, le quedan bien. Porque combina con esto, combina con todo lo que le he comprado. Y luego están las básicas negras térmicas, esas valen a 10 euros, y estas salen a 3,99, es el precio como más básico. No es la calidad que tiene la otra, pero oye, por 3,99, pues que va también calentita, que por dentro es como de borreguito, y que es una térmica negra básica, que va también muy guapa y muy calentita. Y esto, por aquí, es lo de Decathlon. Ya hemos terminado con lo de mi niña, que me he gastado 120 euros, creo, en Decathlon. Pero es que le hacía mucha falta a todas esas cosas, y se la he cogido todo y digo, mira, ya tiene pachán. Porque además esta ropita le sirve para ahora, para todo el invierno, y luego para primavera le sigue sirviendo, porque el abrigo no es gordo. El chubasquerito cortavientos le sirve para después. Las mallitas también le sirven, así que esto es una buena compra, que lo va a amortizar todo el año. Y ahora me meto en este bolsón de Shein, que estoy contentísima porque tengo muchas cositas para Navidad, complementos, cosas chulísimas. Y es que, mira, ya os enseñé el haul de compras navideñas, que os lo tenéis en unos vídeos más atrás, que había comprado este cojín, que también es de Shein. En Shein tengo código de descuento, tengo dos códigos, os lo pondré en la cajita de información por pantalla. Y me cogí ese porque me he pedido estas fundas, en tonos burdeitos, o rojo, granate, así oscuro, que es el tono que voy a estar decorando yo este año de Navidad. Entonces me he cogido dos básicas, y esta pues para poner las dos rojas, y el del coche en medio, que me parece chulísimo. Esta salía en 5 euros y algo, y esta en 3 euros y pico, que con mi código de descuento se quedaba en 2,75. Así que, además es terciopelo, bueno, gordito, que le va genial a este cojín. Así que imaginaros, rojo, rojo, y el coche en medio. Va a quedar monísimo, monísimo, monísimo. Más cositas que he cogido. Bueno, por ahí saldrá la otra. Le he cogido fundas del móvil, me preguntasteis muchísimas mi funda de Halloween, que también era de Shein, 1,25 euros, 1,75 euros. Además, la puedes agarrar, te sirve de apoyador. Esta fue la de Halloween, que la cogí allí. Hay también de Navidad. Y esta se la cogió al bombón, que tanto que se queja de que no le pito nada, pues le pedí esta de dinosaurio, muy graciosa, que tiene el mismo sistema de agarre, y le pedí esta negra para el trabajo, para que, pues eso, para el trote, que en el trabajo le sufre mucho al móvil, porque tiene menos cuidado, ya se lo mete en el bolsillo, ya se lo saca. Este tiene el cubre... Ay, es que como no está puesta en el móvil. Bueno, tiene esto para que cierre y abra una ventanita para tapar las cámaras, y luego tiene también un tarjetero para guardar ahí el billetillo, para guardar el DNI, para guardar lo que necesite, pues hay como un guardador. Y este, pues para el trabajo para todos los días, y este, pues para el fin de semana que vaya con su dinosaurio, es muy contento. Así que la funda de móviles, súper económica en Shein y muy recomendable. Bueno, lo dejo por ahí. Más cosillas. Esto se lo he cogido para hacer un regalito en Navidad. Es una caja que trae como, yo no sé cuántas piezas, no lo pone, pero 50 y tantas piezas, coletero, moño, pinza, lleva hasta el colgador para el armario, que es como una cintita o deja. Para un regalo, para cualquier niña en Navidad, queda precioso y queda súper bien. Luego me cogí esta ramita para hacer DIY y manualidades de Navidad, esto salió muy económico, 75 céntimos o cosa así. Es pues una ramita con piña y berry, pues navideño, para adornar cualquier cosilla, cualquier farolillo, cualquier cosa en Navidad. Está genial. Luego, otra cosa navideña. Estos tronquitos de madera. Bueno, es navideño o no es navideño, podría ser un posavasos, pero es navideño porque yo todos los años hago una bolita especial con mi niña. Este año va a ser el primer año de Adriana, que tengo aquí, este año va a ser en vez de bolita, pues va a ser tronquitos de Navidad. Vamos a hacer un reno, le vamos a poner un pompón rojo, unas ramas de palito como de reno, su ojo y por atrás le vamos a poner su manita y Adriana o Jimena y en la Navidad, pues 2021. Porque cuando sean mayores, pues le voy a dar una caja a cada una con todas las bolas de todas las Navidades que hemos estado haciendo. Jimena tiene ya, pues, esta va a ser su cuarta Navidad o su quinta Navidad, no lo sé. Así que va a tener ya las otras bolas, las tengo guardadas el resto de año, o sea, las tengo guardadas en sus cajas especiales y esta va a ser la primera Navidad de mi Adriana y va a ser su primera bolita o su primer adorno navideño, que lo vamos a estar haciendo juntas y es una manualidad que me gusta hacer todas las Navidades con ellas y hace una bolita especial para el árbol. Así que he cogido las rodajas esas, 75 céntimos en lo mismo, en Shein. Luego he cogido esta funda de cojín, también muy bonita. Estas no son de las más económicas, pero es que son muy bonitas, son bordadas. Y esta, pues, creo que va a ser para un regalito, todavía no voy a decir mucho, pero es esta que pone Noel en cuadros escoceses. La telita es como de saco y lleva todo el filo también de cuadritos escoceses. Lleva esta flor también bordadita, me parece muy mono, muy navideño y muy rústico, que es como estoy yo decorando este año. Más cosas que he pedido. Mirad qué cosa más bonita. Los moños de Navidad. No pueden ser más bonitos. Y este con la botita de Navidad. No pueden ser más monos. Y esto sale 2 euros. Cosa así. Y luego llevo yo a mis niñas súper navideñas todas las navidades. Y este me encantó porque mi niña, ya sabéis que es fanática de la ponis, como ya dicen, de los unicornios. Y mirad qué monada, pues estos tres lacitos con el unicornio en medio, que me parece también puro amor y súper baratito. Yo me cogí esta diadema, que me parece una pasada, también dos euritos y algo. Mirad qué marrón más bonito. Y me gusta mucho porque es que te pone una diadema. Ahora en otoño, y es que te arregla el look, vas como más arregladita. Me gusta muchísimo. Te sacas por aquí tu pelillo. Y me gusta mucho. Adorna un montón. Y me parece monísima. Me la voy a dejar puesta. Me la voy a dejar puesta. Luego me pedí de complemento estos pendientitos que salían a 70 céntimos. Mirad qué cosa más mona. Que son como de cadenita, pero con estos tonos marrones y verde militar muy otoñales. Unos tonos muy otoñales, invernales. Súper mono. Y por 70 céntimos pues va con la tendencia que se lleva ahora de las cadenitas. Me pedí también estos que vienen así pequeñitos. Que es como un copito de nieve en dorado que yo soy mucho de ponerme pendientitos así pequeños doraditos. Pues este hace como el copito de nieve dorado. Más cosas que me cogí. Esta espátula, mirad qué graciosa, por 1,50€, 1€, para hacer la repostería de navideña, bizcocho o lo que sea con las niñas. Pues esta es de Papa Noel, pero había de varios motivos navideños. Un pino de navidad verde y tú escoges, o sea, compras la palita y ellos te mandan el modelo al azar. A mí me ha tocado este de Papa Noel que me gusta muchísimo y pues eso, para rebañar y hacer repostería ahora en navidad con ella. Luego, me voy a quitar la cepa porque ahora salen otras cosillas. Bucuqui. Me cogí estos gorritos navideños para echar la foto ahora típica de navidad. Vienen dos gorritos, uno más pequeño y uno más grande. El de la mamá y el de la niña para echarme mis fotos con mi Jimena. A ver si no me despeino mucho. Ay. Y me gusta mucho porque no es el típico gorro. Esto hasta en Nochebuena me lo planto yo, ya os digo que a mí me encanta todo esto. Va súper calentita y es de lana y hasta para bajar al centro a ver la navidad me gusta mucho. Y mi Jimena pues que vaya igual que yo que es el mismo pero más chiquitillo. Que luego digo cuando crezca un poquillo más mi Adriana pues ya tengo para echarle las fotos a las dos de las dos hermanas. Pero de momento pues me lo voy a echar yo con mi Jimena que soy muy chuminosa y me encanta todo esto. Así que esto por 6 euros creo que ha costado con el descuento menos 5 eurillos pues tengo para echar la foto navideña además que son de lana calentitos, calentitos. Luego otra cosa que cogí lo mismo había en café con leche que estuve dudando ahí entre el burdeo y el café con leche pero me decanté por este porque ahora llegan una época muy bonita de navidad y me bajo yo al centro a ver la iluminación a conjunto con mi niña. Este es para mi Jimena y este es para la mamá. Y mirad que gorro más calentito y más mono más bonito y la verdad es que en marrones yo tenía un montón de gorros pero en este tono burdeo no tenía ninguno. Me gusta mucho mirad que dos pompones súper mono y mi niña pues va también con su gorrito y vamos iguales súper cookie y también por cinco euros y algo pues vamos las dos que me parece que está genial. Es de ochito esto también ideas como para regalos para navidad. Me parece ideal y monísimo. Lo tenéis en varios colores. Y ya salgo yo aquí todo despeinado pero bueno perdonadme. Por aquí me sale el otro cojíncito en burdeo que ya no lo he enseñado porque ya lo he enseñado antes vamos rápido este colgante me encantó setenta y cinco céntimos súper barato mirad parejo una loca madre mía y me gusta muchísimo mirad qué colgante más bonito con la piedra esta rosa y el cierre es con esta perla hoy me lo voy a colocar esto hoy me lo voy a poner esto pero es que esto por un euro y algo que costó que con el descuento se quedó en menos mirad qué cosa más bella y más bonita y más preciosa los complementos en Shein me gustan mucho porque es que son muy económicos y es que me chifla y la piedra es piedra natural de verdad buena piedrita de cuarzo rosa me parece buenísimo pero el precio que tiene es que me parece vamos una pasada este sí que me lo dejo puesto y ya para terminar madre mía que esto no se acaba es que era una bolsota grande para terminar pues mirad en esta bolsa me han echado dos cosas a ver si lo puedo abrir esto que me parece muy útil para el cuarto de juego que es un tope para la puerta para que no me puedan cerrar y no se pillen las chiquitillas los dedos ni las manos así que me parece muy útil y cuando estén en el cuarto yo se lo pongo por seguridad se lo pongo al filo de la puerta esto costaba treinta y tantos céntimos había lo mismo en todos los animales pero te echan ellos al azar el que quieren también me pedí estos tres o es que le ponen tantas bolsas de verdad estos tres candelabritos de madera lo mismo para estar haciendo alguna manualidad algún centro de mesa ahora en en estas navidades y es para poner velitas viene este más grande no lo saco porque es que trae trescientas bolsas con la cinta en yute este más pequeño y este más pequeño voy a hacer una composición con sus velitas para navidad seguid viendo los vídeos suscribiros porque vendrán todos esos vídeos ahora ya próximamente y para mi niña amo para mi bebé estos estilo calcetín zapatos que son estos de aquí va calentita y no se los quita y le llega media pierna es como una botita va súper calentita esto sale a tres euros y algo y ya se lo cogió en varios tonos y me encanta y descubrí estos también que me gustaron mucho tenéis diferentes tallas SM o L yo ella todavía tiene la S porque tiene el pie muy chiquitillo mirad qué cosa más calentita lleva el pie súper bonito como vestido mirad el calcetín es que gordito gordito lleva sus pompones la suela es así blandita y lleva el pie como vestido como si fuese zapato va súper hiper mega caliente y no la lleva en calcetín y va súper abrigadita y guapa así que esto le doy un 200% recomendable si tenéis bebé o vais a tener bebé o le tenéis que hacer un regalo a un bebé y comprarle esto a la mamá porque es que os va a dar las gracias todos los días de su vida y ya está chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que es súper largo perdonadme pero es que tenía que enseñaros ya todas estas cosas os voy a dejar todos los links y los códigos que tengáis todo de lo que os he enseñado abajito en la cajita de información para que podáis buscarlo rápido que os quiero muchísimo que si te gusta este vídeo déjame dedito arriba que me ayuda mucho comparte dale a like suscríbete si todavía no lo has hecho que vienen muchos vídeos muy chulos y muy interesantes y que nos vemos próximamente en el siguiente os quiero muchísimo un besazo y chao y chao y ຂ podrido Gracias.